De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos logrado, hemos logrado aceptar a todos como son A todos con sus defectos, con sus virtudes Con esas cosas que me molestan Con esas cosas que no nos podemos complementar Pero lo acepto ¿Por qué? Porque quiero que a mí también me acepten ¿Ya? Yo también tengo defecto Tengo mis mañitas ¿Y qué quiero? Que los demás me acepten como soy Y poquito a poco en el encuentro vamos a ir cambiando En el encuentro vamos a ir mejorando Entonces si yo quiero que me acepten así a mí ¿Por qué yo no al otro? Eso es hoy día lo que estamos todos divididos Piensas como yo aquí junto Piensas diferente, chao No, no me gusta como era, entonces chao No hermanito querido, nada de chao Sino que complementemos, respetémonos Ayudémonos a salir adelante ¿Ya? ¿Difícil? Sí Pero para Dios nada es imposible Por lo tanto si estamos con Él Ayudados con Él Y ayudados con esta palabra Vamos a salir adelante Y hoy día acá en Chile por lo menos Un maravilloso día Fiesta Recordamos y conmemoramos a nuestra mamita virgen Como la reina, la virgen del Carmen Reina y madre de Chile Así que hoy día nuestra mamita A recordar y a pedirle Tú en tu país piensa Y a vocación que tienes en tu país De Luján, de Andacoyo, Montserrat Ahí de Guadalupe Como sea Le damos, es la misma mamita virgen Y según el lugar le vamos dando un nombre Pero es la misma Es la madre de Dios Que nos ayude Y aquí en Chile Con mucha devoción Vamos a repetir todo el día Virgen del Carmen Reina y madre de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Y vamos a ver en esta lectura Que nos dice Lucas Que nos habla la mamita virgen Y este encuentro de María con Isabel Por aquellos días María se puso un camino Y se fue de prisa a la casa de Zacarías Entonces Isabel Llena del Espíritu Santo Exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Dichosa tú que has creído Palabra de Dios Va En ese espíritu de servicio De la mamita virgen Que ojalá la tengamos tú y yo Apenas supo que su prima viejita Estaba esperando No se fijó en ella Que también estaba esperando Y era importante Sino que Partió el auto Y no pescó el teléfono El celular Al llamar al Uber Al llamar al avión Al helicóptero No Sencillamente en caravana Un cerrito Tajo otro cerrito Que no era al lado No había túnel Bueno Pero fue porque iba a servir Así que hoy día Hermano querido Cuando vayamos por aquí Caminando Y veamos que hay un hermano Que está acá Yo que hay un hermano Que supe que por allá Necesita algo Vamos Vamos a servir Así que pidámosle hoy día En forma especial Acá en Chile Y tú en tu país Con la locación Que necesitamos A la mamita que venga Que nos cura con su manto Para que nada Ni nadie Nos aparte de este camino Que es el camino De la paz y del amor Así que hoy día Aquí en Chile Los invito A que digamos Virgen del Carmen Reina y madre de Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti Salva a tu pueblo El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Sirio viviente Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos El blanco y el azul El blanco y el azul El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y el azul Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Donde brilla el sol Donde brilla el sol Donde brilla el sol Si Dios Señor Donde brilla el sol El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor Gracias por ver el video